Esta escuela sería algo bien beneficioso para todos los niños de esta área, Miami-Lay, Jalilía, porque un tipo de escuela como esta no existe en esta área. Y de verdad que hay bastantes niños necesitados de un tipo de educación como esta porque tengo entendido que van a tener al mismo tiempo, que van a estar en clases, van a tener a sus terapistas al mismo lado donde ellos están estudiando. O sea, no va a hacer falta que después que ellos lleguen de la escuela tengan que venir los terapistas a las casas como estaban haciendo con mis nietos. Mis dos nietos, espero que los dos puedan ir a la escuela porque la niña está pendiente de algo que se necesita, no sé qué es lo que se necesita, pero estoy bien, espero que sí, que sí se pueda dar y estoy en la mayor disposición de ayudar en todo lo que ellos me necesiten y en lo que yo pueda ayudar.